saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre eficaz en esta ocasión les voy a presentar tres modelos que se usaron para la tabla de clasificación del mes de julio de la competencia mundial que organiza Tutor Tobis sólo lo voy a mostrar y en un próximo vídeo voy a explicar cómo hice para resolverlo vámonos para aplicar bueno aquí ya la información que nos dan también es la masa y esto sirve para verificar que lo que estemos haciendo está bien yo mantuve aquí la la estrategia de tener los tres las tres vistas tres vistas ortogonales aunque creo que usé sus dos solamente vamos a ver el diseño verificando usé las tres entonces aquí está la frontal aquí tenemos la superior piensa que está el diseño aquí tenemos la derecha podemos colocar tal vez la frontal la trasera también aquí porque es distinta bueno lo que voy a hacer ahora es quedar con quedarme con un solo plano el de planta y vamos ahora a echarle un vistazo y vamos a hacer esto un poco más rápido que de costumbre para mostrar los otros los otros modelos bueno este es el primero de los tres vamos a ver el segundo pero antes vamos a mostrar que logré la masa que están exigiendo no 2014 y es 2014 pero aquí 2014 gramos aquí es 2.14 kilogramos vámonos para el segundo y aquí tenemos esto aquí usé solamente un una imagen por la de la que quedó en planta y aquí podemos ver el vídeo el bidón o el modelo está bien ahí está y fíjense que esto estaba en imperial sistema de unidades imperiales y vamos a verificar la el valor de miedo de 2050 libras no 1,05 libras que es lo mismo que está por acá esto fue lo que obtuve obtuve bien vamos a ver el tercero y con eso cerramos aquí volví a usar sólo una imagen y aquí está este es el diseño en 3d y bueno vamos a verificar ahora la el valor de la masa y fíjense que está 398 gramos que lo que da según los los organizadores bueno eso es pronto voy a voy a mostrar cómo logré esto voy a dejar en la descripción también él el enlace a esta a la página de Tutor Tobis en la con la competencia y éste está tablet de clasificación por si acaso alguien se anima lo mejor es rápido y pueden poder competir allí bueno eso es todo un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego no 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 no